Bueno, está en investigación el caso, esperamos que lo más pronto posible se pueda esclarecer y que los responsables también sean traducidos a la justicia, sometidos y debidamente sancionados. Ha sido una atrocidad, la verdad, que resultó ser algo como increíble el que casos como ese puedan suceder. Mucha descomposición social, mucha falta de valores, de formación humana, de apoyo desde la familia. La familia tiene que volver a tomar su rol de realmente acogedora, protectora, enseñar y transmitir valores y el respeto a la vida, el respeto a la vida que también se ha perdido de una manera atroz.